Hola, hola, bienvenidos, espectáculo garantizado, será con un partido que promete y mucho ¿Cómo te va Miguel? Estamos en frente de un partido Gracias por ver el video 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 Que pocas veces hemos visto Coincido con vos Diego, impecable Diego Pelota en tránsito Anunció demasiado el pase, le facilitó la tarea al defensor No pierden la paciencia, triangulan con pases cortos y precisos Y de a poco se van acercando al arco En el fútbol no todo es vértigo y velocidad Hay que saber cuándo hacer la pausa Y cuándo acelerar Rosinha se termina trabando El pase del arco La cambia de dirección Lucas Vázquez, Rodríguez, Real Madrid, Real Madrid, cuida la pelota y la maneja con paciencia Pero lejos del arco Rivaé Ese es el que maniobra Marvin Ojo que la defensa está mal parada Y vuelve a recuperar el balón Y vuelve a recuperar el balón Para mandarla A campo rival A lucharla Lucha por no perderla Inigo Martínez Marcasaro Rodrigo Zona de promesas Pellingan Le cerró la puerta Habrá saque de costado Vinicius Junior Valverde Valverde Vuelve a ganarla Todo en zona de promesas Marvin Barcelona Barcelona Tiene la pelota Pero no consigue lastimar Miran el ojo y marcas 30 minutos de juego Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan El centro que va Rodrigo Vinicius Junior Quedó por delante Del último defensor Offside Pedri El cambio de frente ¿Dónde? ¿Dónde? La pegada larga Centro del corazón Del área La espera de esa ilusión Con este tiro de esquina Naufraga el ataque Entonces Va el envío al área Que contra tienen Por favor El pase Vinicius Junior Berga Mendy Mbappé Tiro libre Se podría decir Que se sacrificó Por el equipo Habían quedado Completamente expuestos Y si no cometía La falta Era gol Casi seguro Parece que Vista César Gó El juez entendió Que no era Para Marillá ¡El arco! Pedri Pedri Mar chasado Pedri Tira un pilotazo largo Pedringham El pase Se esfuerza Y sigue avanzando En el centro ¡Oh! ¡Oh! Mbappé Vinicius Junior Modric Rodrigo ¡Qué polenta Tiene este jugador! ¡No se la pueden sacar! ¡Al alco! Se terminó La primera mitad Real Madrid Tuvo la gran oportunidad De irse al descanso En ventaja Pero no pudo concretarla Esto sigue Esto sigue Cero a cero Real Madrid Termina jugando mejor Este primer tiempo Gilbato sonó justo En su mejor momento Pero si atacan De la misma forma Durante la segunda mitad Van a terminar Rompiendo el cero Nos vamos Al entretiempo Sin goles Quiero creer Que se los guardaron Para la parte final ¿No? Pero ya Continúa este viaje Real Madrid Hizo un gran primer tiempo Fue el claro dominador Del partido Vamos a ver Si puede coronar En esa buena actuación Consiguiendo ponerse arriba En esta segunda mitad Eso sí Van a tener que ser Muy pacientes Y no desesperarse Porque ahora El tiempo Empieza a jugar en contra La cruza Seguirá El campano Beringham Berlamendi Rudi Jare Modric Rudi Jare Ferramendi Rudi Jare Valverde Valor largo Por arriba Beringham Al alto Le da la empachillada Y ha pasado el remodino Al final Es un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Le cerró la puerta Berlamendi Berlamendi Beringham A dividir Lasinia Gran pase El pase Pedri El pase Modric A refrescar A refrescar la bola Allí avanza Con todo Al arco Romulo Samales Se hizo el espacio Y pudo pegarle al arco Pero no consiguió Lo que quería ¿Dónde? 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 Juegue A refrescar la bola La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Levondoski Le bondoski Chonal Al arco Y ha pasado el remodino Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate Barcelona Aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación El primer cambio No tuvo el efecto esperado El entrenador No encontró El desequilibrio Que buscaba Y por eso Es lógico Que busque variantes Dani Olmo Zona de promesas Sigue avanzando Levondoski Al arco Siguen sin poder compartir Erran todo lo que se les presenta Barcelona Se viene Y se viene Es un vendaval en ataque Y no lo pueden parar Si siguen así Solo resta esperar A que tengan un poco más de puntería Para capitalizar Todas estas oportunidades A limpiarla Le cerró la puerta Ferramendí Pellingham Se viene la contra En esta puede ganarlo La marca Pase atrás Al arquero La manda Muda a la campo Rival Abre la defensa Con un paso Entre líneas Para mandarla A campo Rival A lucharla Buscan compañero Que no punta el pánico El pase Lucas Vázquez Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Mete el cuerpo Mete el cuerpo Tras Begara Se queda con la pelota Rudi Jard Valverde Rudi Jard Es un pecado Perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga Más chances de ganar La pegada larga Falta Falta A limpiarla Algarve El pase Con el centro Que bien el huido Veranco Que no punta el pánico ¿Contarán con alguna chance más Para romper el empate? Puede que haya sido La última La pegada larga Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más Recupera Vuelva a tener la posesión Dobri Y pone el cuerpo Para moverlo Modric Se terminó Se terminó Este partido Y la figura La figura del partido Fueron los defensores Y los arqueros El partido Ha terminado Ha terminado Sin dores Cero a cero ¿Cuál es tu análisis? Ahora Con el partido Terminado El partido Se me pasó volando Fue muy entretenido Los dos equipos Se atacaron Se lastimaron No se